Bueno, por fin os puedo hacer este vídeo sobre cómo propagar una pilea. Me lo lleváis tiempo pidiendo, mucho tiempo. Lo que pasa es que llevaba también mucho tiempo sin encontrar una pilea en ninguna tienda. Aquí está Pipo. Sin encontrar una pilea en ninguna tienda que tuviera. Estos pequeños nacimientos, como veis, esta es la madre, que es la grande. Y estos chiquititos, pues son los hijuelos. ¿Y qué necesitamos para propagarla? Pues muy sencillo. La pilea madre, como os digo. Hijuelos o sin que las mías los sacaran. Así que por fin tengo esta que os quiero enseñar. Y a partir de aquí vamos a propagar. Lo primero que tenéis que saber es que necesita que tenga lo que llamamos hijuelos, lo que os comentaba, que los tenga. Y unas tijeras, yo tengo estas, que tienen la punta finita y que están desinfectadas. Es importante limpiarlas antes, por si habíamos cortado antes otra planta con enfermo. De eso que aparece ahí. De esta parte de aquí. Entonces, para poder cortar lo máximo posible de esta parte del tallo, voy a coger el que es un poco más largo. Lo siguiente que tenemos que hacer es observar un poquito los hijuelos. Como veis, este tiene un trámito de tronco y este, aunque es un poco más grande, tiene un trámito más pequeño. De tronco digo, y lo voy a cortar como os voy a enseñar ahora. He retirado con el dedo un poquito de tierra de alrededor para que asome el máximo posible de tallo. Y a continuación, tan sencillo como cortar lo más abajo posible, sin miedo. Vale. Ya tendríamos aquí, aquí está, nuestro hijuelo. Y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer con él. Una vez tenemos el hijuelo, tenemos varias opciones con la pilea. Podemos meterlo directamente en tierra, en una maceta chiquitita. Pero yo, por mi experiencia, y esto es personal, a mí las veces que he hecho eso no me ha salido bien porque no ha agarrado. Entonces, yo lo primero que hago es meterla en agua durante un tiempo hasta que echa raíces por aquí. Como es muy chiquitito, lo que os recomiendo es que busquéis algún bote de cristal o invento en el que quepa sin que se cuele. Vale. Yo tengo varios. Tengo, por un lado, los típicos frascos de yogur, los típicos tarros de vidrio. Pero aquí, por mucho que lo llene de agua, se colaría. Con lo cual, este no me vale. Entonces, ¿qué suelo utilizar yo? Bueno, lo que más utilizo, normalmente, es este especiero de Ikea. En realidad es un especiero, de hecho, lo venden así, con unas tapas de marito, porque queda el tronco metido en agua. Y queda la pilea sin que se quede hundida dentro del agua para que no se pudran las hojas. Otra opción, que también es de Ikea, son estos de madera. Yo las tapas de madera las quito. Y entonces me quedan unas probetas como de este tamaño, que son perfectas. ¿Vale? Entonces, aquí, si veis, se puede meter el hijuelo y queda perfecto. Son tres frascos de cristal, todos en color azul. Este es el azul más fuerte. Los otros dos hay uno más bajito, otro más estrecho. Y son perfectos también para esquejes pequeños. También son de Ikea y también me habéis preguntado mucho, mucho por ellos, igual que por el especiero. En general podéis encontrar inventos de este estilo, pero es verdad que este de Ikea, al tener el soporte, es perfecto porque nos quedan todos los esquejes juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!